Ramón de la Cruz Barrio, comisario mayor, bueno, positivo porque se llegó, se encontró los ciclomotores que se estaban buscando. Sí, buenos días, nosotros venimos acá por una tarea de inteligencia relacionada con los varios robos de moto que tenemos en el escarco céntrico y como verán, nosotros venimos hacia el llanar este domicilio en busca de esa moto y encontramos motos que no son las que están denunciadas, pero son motos que se van a poner a disposición y verificar de dónde la procedencia es el mismo. Pero el más llamativo es que nos encontramos con estupefacientes, casi un peso de 123 gramos de máxima pureza, ya que esta droga, la cocaína que estamos hablando, van a ser fraccionadas a la vez. A ver, estamos hablando, cuando hablamos de máxima pureza, es que está sin cortar, como dice vulgarmente en la guerra. Sí, por eso digo, no están fraccionados, no están rebajados, como quien dice, y por eso le hablamos de máxima pureza y estamos alrededor de un valor de 300.000 pesos más o menos. Bueno, entonces, ¿ahora hay personas detenidas en este lugar? Sí, por este hecho sí tenemos una persona que es la que nosotros le íbamos indicando como el autor de los robos en zona céntrica y también va a quedar a disposición de la justicia federal por los estupefacientes y que ya están la gente de toxicomanía trabajando, que son los especialistas en este sentido y bueno, ahí van a estar a disposición de ellos. ¿No es frecuente encontrar estupefacientes de cocaína de máxima pureza en los allanamientos? Y mira, nosotros nos encontramos con esta sorpresa, pero como usted sabe, también y siempre, usted mejor que nadie sabe, en el tema que siempre se dice que en los barrios, así estos barrios periféricos siempre están los quiosquitos que me han llamado, pero en esta oportunidad nos encontramos ya con un lugar donde tenemos lo que es la balanza para pesar, así que es el lugar donde directamente fraccione y realizan el rebaje de la droga. ¿Continúa la tarea investigativa y con, supuestamente, diligenciando otros allanamientos? Sí, vamos a continuar este primer allanamiento que estábamos empezando en el día de la fecha y vamos a continuar porque tenemos varios allanamientos para realizar. Gracias.